Adivina quien acaba de llegar Piénsalo, adivinalo Con este nuevo baile que se llama Sigue, 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 sa Así que sigue, sigue, así que sigue, así que sigue, sa Es un nuevo baile que vuelvo a rotar Venveniendo el cuerpo hasta hacerlo delirar Quiero verte a ti moviéndote otra vez Al estilo de alegría que es muy fácil de aprender Sigan bailando, muéveto otra vez Porque con alegría todo suele enloquecer No lo pienses más y déjate llevar Que con alegría todo el mundo va a gozar Vienta tu cuerpo con mucha sabrosura Levanta las manos, yo tomo tu cintura Sigue, 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 sigue terminando Sigue, sigue, sigue la cintura sin parar Así que sigue, sigue, así que sigue, así que sigue, sa Levanta las manos, yo tomo tu cintura Moviendo tu cuerpo junto con el mío Sigue, 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 sigue terminando Sigue, sigue, sigue la cintura sin parar Así que sigue, sigue, así que sigue, sigue, sa Y ese soy yo, su gordito regalón A moverte, moverte ¿Eh? ¿Lo pensaste? ¿Adivinaste? ¡Alegría! Es un nuevo baile que va a alborotar Le viene a tu cuerpo hasta hacerlo deligar Quiero verte y moviéndote otra vez Al estilo de alegría que es muy fácil de aprender Sigue bailando, muéveto otra vez Porque con alegría todo suele enloquecer No pienses más y déjate llevar Porque con alegría todo el mundo va a usar Viendo tu cuerpo con mucha sabrosura Levanta las manos, yo tomo tu cintura Sigue, 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 sigue terminando Sigue, sigue, sigue la cintura sin parar Así que sigue, sigue, así que sigue, así que sigue, sa Levanta las manos, yo tomo tu cintura Moviendo tu cuerpo junto con el mío Sigue, 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 sigue terminando Sigue, sigue, sigue la cintura sin parar Así que sigue, sigue, así que sigue, sigue, sa Móvete, móvete Para el tiempo atrás, para el tiempo atrás Así que sigue, sigue, sa Móvete, 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 móvil